¡Feliz finales! ¡Feliz! Bubba cumple hoy un año de vida, por eso este tierno animalito ha tenido unos invitados de excepción a su fiesta de cumpleaños. Niños de entre 4 y 14 años han aprovechado el día sin cole para llevar a Bubba un regalo muy especial. Como una tarta, por decirlo así. Con los que más le gustan las frutas y verduras. Y aquí le hemos puesto con zanahorias su nombre y felicidades. Pero además se han convertido en cuidadores por un día. Llegaban con algunas dudas sobre las características de los elefantes. Es un omnívoro, no, un herbívoro. Es un mamífero, pesa 7 toneladas. Tiene una trompa larga. Suelen vivir en Asia. O en Asia. Tanto que algunos optaban simplemente por representarlos. Si combináramos, a ver, a cuatro. A ver, a cuatro. Que hubiera levantado más de 90 kilos, Bubba estuviera diciendo que mareo. Es como si estuviera diciendo, mala, mala, mala mareo, mares. Trompa, trompa. Pero el Zoo Acuarium de Madrid se ha encargado de informarles y romper los falsos mitos sobre estos animales. Pues los elefantes sobre todo suelen saber que tiene la trompa grande, que tiene las orejas grandes y que come sobre todo plantas. Pero lo que no saben es que no todos tienen colmillos, que no todos viven en África o para qué utilizan los colmillos o cómo viven los elefantes. Tras ello, el bebé Bubba ha recibido encantado su regalo, aunque viendo sus dimensiones, la palabra bebé resulta paradójica. Actualmente está en un metro 20, un metro 30 y el peso ahora ya en un año es de 200 kilos, 200 y algo. Eso sí, acorde a su edad, es travieso y juguetón y sobre todo como buen madrileño. Más chulo que un ocho, tiene una chulería importante, es súper divertido, es un ejemplar, bueno, bueno, espectacular. Y haciendo gala de sus características, se ha paseado delante de sus visitantes y ha disfrutado de su fiesta sorpresa. Eso sí, sin separarse ni un momento de su mamá. ¡Como ahora! ¡Madre mía!